Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Timbiquí. Timbiquí. Sí, en el municipio de Timbiquí a esta hora los hermanos se encuentran en emergencia por un incendio que se originó en el parque municipal, en la plaza principal del pueblo. Lo que manifestaba la alcaldesa en la mañana es reportando tres casas afectadas en su totalidad. También se dice que pudo haber sido una pólvora almacenada en una de las tiendas del parque municipal que originó el incendio, pero lo más grave de todo es que a esta hora apenas la comunidad controla a su manera el incendio, ya que en nuestros municipios de la costa caucana del Pacífico no existen maquinarias específicas o especiales para controlar este tipo de emergencia, la petición que el año pasado realicé a la Asamblea Departamental del Cauca, donde el departamento, los diputados, planeación municipal se comprometieron a conseguir unas maquinarias especiales para nuestra costa pacífica caucana que permitan controlar este tipo de incendio, pero las consecuencias allá son estas. Se agravan las situaciones porque no tenemos maquinarias que puedan controlar una emergencia de esta magnitud. Buenos días. ¿Una persona afectada por quemaduras? Sí, se habla que al parecer la esposa del diputado y exalcalde Víctor Amú, exalcalde del municipio de Timbiquí, diputado del departamento del Cauca en este momento, creo que es la persona afectada. No conocemos hasta el momento la situación de gravedad. Esperamos que sean leves. Es la persona que se reporta como afectada. Y pues la pérdida de tres viviendas por información de la alcaldesa. Listo.